Música Saludos, soy Génesis Rodríguez para llevar un boletín informativo de interés gracias a Farmacia Audry, Clínica Doctor Azuero, Disco Sean Club y Montecristi Cablevisión La Gobernación Provincial y el Plan Social de la Presidencia Entregaron raciones alimenticias a las diferentes juntas de vecinos de la provincia de Montecristi Si, se está distribuyendo aquí, aquí hay organizaciones de todas las provincias de Montecristi Tanto de Guayubín, Villabasque, las Matas de Santa Cruz, Manzanillo y también Castañuelas Y también nosotros nos vamos a desplazar por todas las provincias a llevar las cenas navideñas Y también las fiestas populares y también las cajas navideñas las vamos a distribuir En todo lo que tiene que ver las provincias de Montecristi Puede ver con más detalle esta y otras informaciones en los diferentes programas de Montecristi Digital Canal 8 Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Soy Génesis Rodríguez, hasta la próxima Música